Sí, del portal socioempleo. Mi señorita, por favor, le invito a activar su micrófono. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Génesis Vallejo, el asesor encargada de lo que es la provincia de Chimborazo, de lo que es el reto socioempleo. Les damos cordial bienvenida a este taller. Esperamos que sea muy útil para ustedes por parte del Ministerio del Trabajo, de nuestro señor ministro Andrés D. Y de quienes conformamos Red Socioempleo, les damos cordial bienvenida. Una vez más agradecemos al ingeniero Raúl por esta alianza estratégica, por estos talleres totalmente gratuitos que buscan un beneficio general para la ciudadanía, que puedan adquirir nuevos conocimientos de las personas que están en la búsqueda de empleo para que puedan tener una mejor carpeta y para las personas que ya están trabajando para que puedan desempeñarse de una mejor manera en sus actividades diarias. Una vez más, ingeniero Raúl, muchísimas gracias a usted por la colaboración, por la predisposición y por siempre brindar estos talleres gratuitos en beneficio de la ciudadanía y por ser parte de nuestro grupo de capacitadores. Muchísimas gracias. Dimos la cordial bienvenida a este evento. Ingeniero, le doy paso a usted. Muchas gracias. Un buen día para todos. Buen día, mi querida Génesis. Muchas gracias. En realidad es un placer poder socializar conocimientos que realmente las personas que ya me conocen aquí, pues son básicos. Algo práctico que realmente pueden aprender con cosas realmente sumamente fáciles. Bueno, entremos en materia. Recuerden, mis estimados participantes, si me escuchan bien o si confirmamos, número uno, número dos, repito, esas son las metodologías de trabajo. Al final del taller, por favor, lo único que les pido de favor es que activen sus cámaras para hacer un registro fotográfico. Al final de la misma, yo enviaré otra vez un formulario para que llenen sus datos, con los cuales, con esos datos, pues se emitirá el respectivo certificado de asistencia al taller. Bueno, como les estaba especificando el día de hoy, vamos a tratar un tema que se llama en Excel, PowerView. En realidad es una herramienta de visualización también de datos. Es tipo tablas dinámicas. Ya en su debido momento, pues era una herramienta sumamente poderosa, hablemos así. Y en base a eso, pues se creó PowerView. PowerView, el otro que es un motor de transformación de datos, pues sumamente impresionante. Les voy a indicar incluso de las dos maneras. Cómo se asemeja y cómo es. O sea, ¿qué quiero decir con eso? PowerView es un componente adicional de PowerPivot. Acuérdense los que les había comentado. Cuando vimos tablas dinámicas, eso es para mí realmente básico. Y cuando ustedes comiencen a ver un poquito más de lo que ya estoy comenzando a tratar. ¿Qué sé yo? Power Query, PowerPivot y PowerView es un complemento nada más de todo esto. Bueno, a mí me gusta dar siempre práctica. Entonces, solo quiero que conozcan este tema porque en realidad, digamos que no es como tan conocido, pero con lo que van a ver el día de hoy realmente pienso que les va a gustar. Adicional, desde las versiones 2013 y 2016, bueno, 2013 en realidad no se necesita hacer los pasos que vamos a hacer. Pero de 2016 en adelante, pues vamos a realizar un procedimiento. De hecho, entonces las personas que me puedan seguir, háganlo. Las personas que no, pues por favor, luego se publicará en mi canal de YouTube, pues para que ustedes lo puedan revisar y poder practicar nuevamente, ¿sí? Bueno, nuevamente comencemos. Bueno, yo voy a compartir pantalla este momento. Y lo que primero vamos a hacer es a verificar qué tipo de Excel tenemos. La mayoría y los que trabajan conmigo de pronto ya tienen 2019. O pues si tienen anterior, no hay problema. Lo que vamos a hacer este momento es, como les dije, activar un complemento. Vamos a habilitar este complemento para que se active en Excel y lo vamos a agregar a nuestra barra de herramientas para poder hacer el trabajo respectivo, ¿sí? Luego les enviaré nuevamente un archivito con el que vamos a trabajar. Crearemos nuevamente unas tablas dinámicas. Y de ahí vamos a hacer el Power View. Vamos a complementar con algo muy especial, que como les dije es similar a Power View en sus inicios. Y le haré una comparación, evidentemente, Power View para que ustedes lo puedan ver. Listo. Entonces, sin más que decir, voy a compartir pantalla. Y primero les voy a enviar un link. Por favor, quisiera que todos entren a este link. Es en donde vamos a activar, si vamos a activar el complemento de Power View. ¿Sí? Me dice Paola, 2013 no es necesario. No estoy tan seguro, mi estimada Paola. Lo que pasa es que yo siempre estoy actualizando, actualizándome, actualizándome, actualizándome. Actualmente tengo Office 365 y la herramienta aún funciona. Funciona muy bien, ¿sí? Entonces, hagamos lo que les comento. Entonces, voy a compartir pantalla. ¿Ya? Espero que estén todos viendo mi pantalla. Entonces, en este momento lo que voy a hacer es abrir un navegador. ¿Sí? Abrir un navegador. Me confirman si están viendo el navegador, por favor. Número uno, ya saben, por fa. Ya. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es el link que les copié, por favor, en chat. Péguenlo en un navegador. Es un link. Ay, perdón. El link que les copié, por favor, en chat. Péguenlo en su navegador. Les debe aparecer esta pantalla. Permítanme, no puedo ver los chats. A ver, ahí. Excelente. Listo. Aquí pongamos esto por acá. ¿Ya? Si están viendo lo que ustedes ven en pantalla, por favor, quiero indicarles una cosa, ¿ya? Primero, este es un registro que habilita este complemento que es CyberLight. Este complemento activa, ¿sí? Activa esta herramienta que les estoy comentando. Miren. Esto me dice que en ShowWab en 2016. O sea, es un complemento que, miren. Aquí, al parecer, el logo que yo veo aquí, en 2010, está activado. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es algo sencillo. Por favor, descarguen esto que está aquí. Ya les voy a poner en pantalla. Voy a dejarles esto. Voy a indicarles primero que, primero, esto es una página segura. ¿Sí? Esto es de Microsoft. Aquí tenemos un candadito de seguridad. ¿Sí? Es estable. ¿Ya? Esto es un repositorio, evidentemente, que... Que permite que se habilite este complemento que vamos a trabajar. Y lo que nos vamos a descargar es esto. ¿Sí? Esto nos vamos a descargar. Vamos a dar un clic y nos comenzamos a descargar. Por favor, démosle un clic. Y ahí nos ponemos aquí, en I agree, estoy de acuerdo. En I agree, estoy de acuerdo. Démosle un clic, por favor. Y comenzó la descarga. ¿Ya? Todos hasta ahí, por favor, descargado este archivito, por favor. Número uno, por favor. Número uno. Ya, vuelvo a enviar el link. No hay problema. Vuelvo a enviar el link, por favor. A ver, permítame. Esto lo tengo por acá. Control-C. Control-V. Listo. Estamos hasta ahí, por favor. Listo. Ingresen, por favor, nuevamente a esta página. Y simplemente nos descargo. Excelente, Javier. Es un zip. Correcto. Es un zip. Perdón. Zip. Es un archivo comprimido. ¿Ya? Vamos a darle un clic. Abrámosle, por favor. Miren. Vamos a abrirlo. ¿Ya? Dentro de este archivo comprimido tenemos una carpetita donde que dice habilitar controles. Damos doble clic. ¿Ya? Damos simplemente doble clic. Mi querida Sandra, no, ya no estoy en WhatsApp. En este momento no estoy en WhatsApp. Ahorita es en chat nada más de Zoom. Porque si no, no me alcanzo con las dos herramientas de este momento. ¿Ya? Mírala por acá o si no, luego al final de la charla podemos esperar un ratito y te voy indicando otra vez el procedimiento. Porfa. ¿Ya? Listo. A ver. Aquí tenemos un tema. ¿Ya? Cuando abrimos la carpeta dice habilitar Flash Reg, enable Show Web Reg y enable Cyberlight.reg. Lo que vamos a hacer es simple. Dale en doble clic a cada uno, por favor. Doble clic y le dan sí. No pasa nada. Por favor, con toda confianza. Doble clic, sí y aceptar. Doble clic, sí y aceptar. Nada más. Por favor, cuando terminen eso me ponen número 3, por favor, en chat. Te voy a revisar un ratito los mensajes. A ver, poderles ayudar. Ya, número 3. Me avisan, denme un minutito, por favor, que lamentablemente ya en Excel, perdón, ya en chat de WhatsApp ya no les puedo ayudar mucho. Por favor, de todas maneras voy a tomarme un minutito para poderlo hacer. A ver, ¿me confirman, por favor, que todos ya tienen para poder avanzar? Sí, perfecto. Listo, entonces el siguiente procedimiento que vamos a realizar es entrar a Excel, por favor, sí. Entrar a Excel y nada más. Vamos a ver, cierro, ya no me sirve esto, sí, cierro, voy a abrir Excel. Se me abrió por acá, ya. Ah, mi querida Lourdes, ¿cómo estás? Ya, a ver, voy a explicar un segundito más, ya, permítame un segundo. Ya. Abrimos Excel, por favor, ya. Estamos aquí. Una vez que estamos aquí en Excel, lo que vamos a hacer es, verifique, por favor, que estemos todos en la misma pantalla. De pronto a ustedes se les abrió así, ya. Lo que vamos a hacer es, por favor, primero archivo, menú archivo, ¿sí? Y de ahí nos vamos a donde dice opciones. Ya les dibujo, por favor, ya les dibujo. Primero vamos a dar clic en archivo, ya. Nos va a aparecer este menú que tengo aquí. Entonces, una vez que estamos aquí, nos vamos a ir donde dice opciones. Miren, aquí donde estoy rayando, ya, donde estoy rayando. De hecho, aquí vamos a dar. Entonces, una vez que haga eso, opciones, ya. Aquí vamos a dar clic donde dice complementos. Por favor, complementos. Y luego aquí en complementos com. Ahorita les dibujo nuevamente. Una vez que dimos, a ver, mis estimados participantes. Una vez que dimos clic aquí en opciones, ya. El siguiente paso a realizar es lo siguiente. Nos va a aparecer una, una, una ventana como esto. Vamos a dar clic en complementos. Aquí. Sí, sí, aquí. Y luego aquí nos vamos a dar una flechita hacia abajo. Y vamos a seleccionar el que dice complementos com. ¿Ya? Y vamos a dar clic aquí donde dice ir. De hecho. Esto es la primera vez. Por favor, no, no, no. De pronto no le vean que, chuta, ese procedimiento muy largo en realidad. ¿Por qué? Porque como no todos de pronto utilizamos esta herramienta, no lo tenemos activado por defecto. ¿Sí? Entonces, de aquí en adelante, ya esto ya, ya lo va a tener listo. De hecho. Miren. Cuando le puse en ir. Miren lo que me apareció. Me apareció nuevamente un cuadro de complementos. En las cuales, miren, tenemos para poder visualizar Microsoft Power Map. Power Pivot y Power View. Y adicionales tenemos otros datos que no son parte del taller del día de hoy. Vamos a activar, por favor, el que dice Power View para Excel. Y damos clic en aceptar. Ya repito, no se preocupen. Vamos a dar un clic aquí. ¿De hecho? Entonces, vamos. Doy un clic aquí y damos clic en aceptar. Listo. Voy a repetir, por favor. Voy a repetir para que todos puedan nuevamente visualizarlo. A ver, nuevamente va el link, por favor. A ver. Voy a repetir nuevamente desde el principio, por fa. Para que todos puedan ver. Primero abro un navegador. ¿Ya? Primero abro un navegador. Y el link que ustedes tienen en el chat del Zoom. Vamos a abrirlo. Las personas que me puedan seguir. Genial. Por favor. ¿Ya? Las personas que me puedan seguir. Genial. Si no, luego lo revisamos, por favor. De manera detenida en el canal de YouTube. Cuando ingresamos al link donde estamos. Lo que tenemos que descargarnos es, por favor, este archivo donde dice Download. Donde está Descarga. El que dice Habilitar Controls Zip. Nos descargamos de este archivo. Una vez que nos hemos descargado. Aquí tenemos los archivos. Abrimos. Damos doble clic. Y damos doble clic a cada uno de ellos. Doble clic. Y aceptamos. No pasa nada. Doble clic. Sí. Y aceptamos. Doble clic. Sí. Y aceptamos. Nada más. Nada más. No. Realmente no es nada del otro mundo. Minimizamos este navegador. Y abrimos un Excel. ¿Ya? Abrimos un archivo Excel. Cualquiera. Porque vamos a trabajar sobre ese. Y nos vamos al menú Archivo. Miren Archivo. Opciones. Aquí les dije que den Complementos. Complementos, perdón. Y aquí dice, miren. Aquí cambien, por favor. Donde dice Complementos de Excel, cambien. Póngale Complementos con. Porque si pongo en Complementos de Excel y pongo ir. No me va a salir lo que yo quiero. Esto es para hacer otro tipo de taller. De hecho. Entonces, repito. Archivo. Opciones. Complementos. Y aquí seleccionamos Complementos con. Y le damos un clic aquí donde dice ir. Sí. Si gusta, mi querido Edic, active. No, no pasa nada. No afecta. No, no afecta. Mira, yo también lo voy a activar. ¿Ya? Pero Power Pivot todavía no les he dado. Eso es ya, es un poquito más allá. Es más, Power Map también pueden activar. No pasa nada. Eso es chévere Power Map. En realidad es súper bonito. Entonces, aquí le ponen Power View. Dan clic y le ponen Aceptar. Miren. Aparentemente no hizo nada. Sí. No pasa nada. No afectó en el relleno de la barra de herramientas. Pero sí, sí cambió algo. Miren, acá arriba ahora ya dice Power Pivot. Miren, voy a dibujarles. Miren, acá arriba ya me apareció uno que dice Power Pivot. ¿Sí ven? Entonces, si ustedes seleccionaron los tres, ustedes ya pudieron haberlo visualizado todo. Ingeniero, no tengo la opción Power View. A mí no me parece Data Spring. Pero es que ya no sirve de rompida, no sirve de nada. Mi querida María Cristina, no le entiendo. Le va a quedar mejor parte de los implantes porque no va a ser una opción. Ah, no, no es conmigo. A ver, a ver, vamos aquí. Creo que no todos me entendieron la idea. A ver, vamos de nuevo. Vamos de nuevo, ¿sí? Ojo lo que yo tengo. Me voy a archivo. Vamos a revisar primero qué versión de Office tenemos, ¿ya? Vamos a archivo. Y damos un clic acá abajo donde dice Cuenta. Miren, aquí. Cuenta. Ya. Vamos a dar clic en Cuenta. Miren, miren, señores. Aquí ustedes primero verifiquen qué versión tienen. Recuerden, miren, yo estoy trabajando con Office 365 y funciona. ¿Sí? Funciona. Ya. Si ustedes tienen 2016, también funciona. 2019, también funciona. ¿Sí? A ver, mi querida Mónica, ¿sí instalaron los complementos que dije al inicio? ¿Ya? ¿Sí instalaron? Si no instalaron, pues no les va a aparecer. Por eso son los complementos iniciales que ustedes necesitan. Luego, nos vamos a archivo. Verifique, por favor, lo que estoy haciendo. Archivo. Me voy a opciones. Miren. Aquí, en opciones. Miren, me voy a complementos. ¿Ya? Y aquí me dice complementos com. Complementos com. Miren. Yo le pongo en ir. Y aquí me aparece unos complementos adicionales que están. Miren ahí. Power Map. Power Pivot. Y Power View. ¿Sí? Si es 2013, también funciona, mi querida Diana. Si no funciona, bueno, ahí tendrían que ver el taller, por favor. Pero yo lo repito, yo lo estoy probando con 365, que es una versión súper actual y todavía funciona. De hecho, 2019 también funciona, porque yo tenía 2019 anteriormente y hoy he dado talleres de esto. Yo hice las actualizaciones pertinentes para seguir innovándome y realmente probar que todo lo que anteriormente yo hacía funciona. Hasta la fecha todo funciona. Listo. Ya lo voy a ver, mi querida Mayra, después. Hacemos una sesión remonta. ¿Hecho? Listo. Una vez hecho, aceptamos. Pero sígame por si acaso, de pronto sí lo tiene y tiene simplemente en otro lado, ¿ya? A ver, vamos ahí. Una vez que hemos realizado este procedimiento, como les dije, de inicio no me aparece, porque en insertar debería aparecerme algo que me diga Power View. Entonces, como no hay, tenemos que hacer el siguiente paso. Repito, esta parte solo es una sola vez que lo tiene que hacer. Esta parte, por una única vez. A menos que reinstale el Office, ahí sí tiene que volver a repetir este procedimiento. Caso contrario, una sola vez. Y de ahí ya se le queda instalado hasta que le formate en su equipo. A ver, el siguiente paso es otra vez. Entonces, me voy a Archivo, me voy a Opciones, ¿ya? Y ahora le pongo aquí, clic en Barra de Herramienta de Acceso Rápido. Miren, aquí clic en Barra de Herramienta de Acceso Rápido, ¿ya? Entonces, miren, aquí lo que vamos a hacer es muy sencillo. Donde dice Personalizar Cinta de Opciones, ya vemos que esté, primero, ya les dibujo, ya les repito, por favor, primero observe. Primero que estemos aquí en la pestaña Insertar. Luego acá, vamos a poner un clic aquí y vamos a poner lo que no se está utilizando. Ya, una vez que ponemos eso, ya les explico, primero quiero que me vean, por favor. Y luego vamos a buscar lo que diga Insertar, ya, Insertar Informe de Power View. A ver, nuevamente voy a repetir. Voy a tener esto primero, por favor, aquí. Ya, cuando yo quiera activar este comando, lo que hago es, me voy a Archivo, me voy a Opciones, y me va a aparecer esta pestaña. Aquí le vamos a dar clic, primero, en Personalizar Cinta de Opciones. Segundo, voy a dar un clic en el menú Insertar para que se active, ¿sí? Para que se active. Y tercero, aquí pongo en Comandos Disponibles, selecciono, selecciono dándole un clic en esta flechita, selecciono la que dice Comandos que no están en la cinta de opciones. Le doy un clic, una vez que está hecho esto, busco la palabra que dice Insertar un Informe de Power View. Damos un clic en Insertar. Una vez que le encontramos, le podemos dar clic aquí, creamos un nuevo grupo, creamos un nuevo grupo, y le cambiamos de nombre para agregar este formulario. A ver, vamos a hacerlo. Primero, ya estoy en Lista de Opciones, estoy en el menú Insertar, aquí voy a agregar un nuevo grupo que se va a llamar, cambio de nombre, mire, aquí doy un clic en Cambiar Nombre, y le voy a poner Power View, nada más, Power View. Aceptar, miren, y aquí le doy clic en Agregar, miren, doy clic aquí y le pongo Agregar, y ya está. Una vez hecho eso, le doy clic en Aceptar, y automáticamente ustedes pueden pasar a revisar si es que esto realmente funcionó. Preguntas por favor, o vuelvo a repetir, ten en la bondad, dos, listo Julio, ya repito, ya, ya repito. Miren, entonces quiero indicarles, quiero indicarles cómo me quedó este momento, ya les repito, no se preocupen, cómo quedó mi barrita de herramientas en el menú Insertar, ya, miren, en el menú Insertar, ¿se acuerdan lo que hice? Menú Insertar, y miren ahora, perdón, voy a poner acá, miren ahora, voy por acá, y ya se me agregó, miren, Power View, sí, ya se me agregó, voy a repetir por favor, voy a repetir, voy a borrar primero todo para poderlo repetir, a ver, permítame un segundo, vamos acá, ya, listo, aceptar, ya, listo, me voy al menú Archivos, Archivo, Archivo, y me voy a Opciones, por favor, Opciones, aquí, estoy aquí, estoy aquí, voy a dar clic en Personalizar Cinta de Opciones, ya, lo que yo hice es, primero posesionarme donde está Insertar, y voy a crear un nuevo grupo, a ver, hagamos eso, sígame por favor. Primero, no se preocupe a las personas que no les apareció, ya les ayudo, ya les ayudo, espérenme un segundito, ya, a ver, aquí dice Personalizar, sí, ya, una vez que esté en Personalizar Cinta de Opciones, verifico que estoy en Insertar, ya, aquí creo un nuevo grupo, luego que se crea un nuevo grupo, cambio de nombre, y de ahí le pongo el nombre que le dije Power View, y aquí, en Comandos Más Utilizados, miren aquí, donde está Comandos Más Utilizados, vamos a dar un clic en esta flechita, y vamos a seleccionar comandos que no están en, que no son utilizados, digamos, ya, vamos a hacer, vamos hasta ahí, despacio, estoy aquí, me voy a Insertar, pongo nuevo grupo, cambio de nombre, y pongo Power View, ya, le doy clic en Aceptar, para que me aparezca más arribita, al lado de los gráficos, por ejemplo, con estas flechitas, miren, voy a volverle a dibujar, para que no me aparezca en la parte final de la barra de herramientas, como hace rato yo les indiqué, estaba bien al final, no, bien al tope, para que eso no pase, le vamos a seleccionar, y con estas flechitas, pues simplemente subimos de nivel, a ver, miren, doy un clic y subo de nivel, miren, le voy a poner por aquí, yo creo que aquí está bien, ya, o aquí, al lado de los gráficos, Aceptar, ah no, nada de Aceptar, luego, el siguiente paso es aquí, en Comandos Más Utilizados, vamos a poner comandos que no están en la cinta de opciones, damos un clic, ¿Sí? Miren aquí, aquí, y buscamos Insertar Informe, aquí está, les dibujo. Una vez que ya, ya ingresaron, por favor, la, ya ingresaron la, el Power View, ya le dieron un nombre, vamos a seleccionar nuevamente este campo, y vamos a dar un clic, en donde dice Comandos que no están en la cinta de opciones, y buscamos el que dice Insertar un Informe Power View, hecho, solo damos un clic ahí, y ahora sí aceptamos, o sea, damos un clic ahí, perdón, y damos clic aquí en Agregar, ¿Por qué? Porque esto quiero que se agregue acá, hecho, entonces, doy un clic aquí, doy clic en Agregar, miren, ya está, y doy clic en Aceptar, listo, ya está, entonces, ustedes ven, menú, inicio, menú insertar, y miren, ya está aquí, Power View, aquí está, Power View, por favor, número uno, si todos estamos aquí, si no lo tiene, no se preocupe, esperemos un ratito para ver cuál es el problema, de todas maneras, si tienen inconvenientes, les recomiendo actualizar su Office, sí, les recomiendo, si yo mismo les hice la actualización, pues entonces me permite ver, porque yo, yo mismo lo, lo estoy trabajando, hecho, perfecto, excelente, Paula, excelente, avancemos, ya, miren, ya tenemos el, el Power View instalado, si ustedes cierran Excel, y vuelven a abrir, ya les va a aparecer ese menú, ya, siempre, sí, esta es la única vez que tiene que hacer esto, sí, solo tiene que recordarlo, no es nada del otro mundo, realmente, eh, todo, 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 todo tiene una, una, una secuencia, les repito, todo es, eh, simplemente sencillo, ya, mi querido Luis, luego le repito, ya vamos avanzando, sí, ya le repetí la tercera vez, ahora lo que vamos a hacer, eh, vamos a, a, vamos a bajarnos un archivo, sí, vamos a bajarnos un archivo que les voy a compartir este momento por chat de zoom, con el que vamos a trabajar, ya, vamos a trabajar con ese archivo, por favor, denle un clic, descarguenlo, yo lo voy a abrir, yo ya lo tengo en el escritorio, sí, voy a el escritorio, yo tengo el que se llama View 11, ya, este archivo es con el que vamos a trabajar, por favor, me confirman, por favor, por chat número 3, si es que ya lo tienen abierto, por favor, lo mismo que están viendo en pantalla, quiero que lo vean ustedes, sí, número 3, por favor, perfecto, excelente, luego, por favor, a las personas que no les salió, tranquilos, ya les voy a ayudar, este es un taller realmente, eh, básico, eh, pienso que les va a agradar, sí, tranquilos, no es nada del otro mundo, es, es más, es un taller un poco rápido, digamos así, porque, eh, no hay mucho que entender, simplemente actuar, ya, perfecto, entonces, eh, las personas que ya han visto conmigo tablas dinámicas 1 y tablas dinámicas 2, pues recordemos que es lo que siempre tenemos que hacer, recordemos que todo, siempre es lo que tenemos que hacer, mi querida Lourdes, si no están haciendo el ejercicio, observemos y luego podemos, eh, repetirlo, cuando yo le publique en, en YouTube, puede repetir paso a paso lo que estamos haciendo, sí, tuve que cerrar el zoom, ya, ya les envío nuevamente, listo, ahí está, por favor, mi querida Lady, el archivo, sí, las personas que no puedan seguirme, no hay ningún inconveniente, por favor, luego lo pueden revisar en el canal de YouTube, no hay ningún problema, sí, el taller es práctico, entonces, lo único que tiene que es ponerle play y repetir lo mismo que estoy haciendo yo, hecho, sigamos, recordemos para siempre crear tablas dinámicas, que es lo que hacíamos, a ver, por favor, por chat, que siempre tenemos que hacer para cuando voy a trabajar con tablas dinámicas, a ver, ¿quién estamos presentes, porfa, de mis participantes? Control T, perfecto, tenemos que crear tablas, ¿verdad? Exacto, perfecto, entonces, vamos a crear la respectiva tabla, Control T, miren, vamos a crear tablas, ya, ya tenemos una tabla creada, con ello, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una, una, unas tablas dinámicas básicas, y vamos, y les voy a indicar el resultado de Power View, ¿sí? Correcto, entonces, por favor, primero me ve y luego repito, ¿qué hacemos aquí? Sí, nos vamos a insertar, y voy a crear una tabla dinámica. Mi querido Julio, ¿qué estamos mandando? ¿Cómo hackear Facebook? No, ese taller todavía no lo voy a dar. Ya, a ver, vamos a dar un clic aquí, y voy a, voy a ingresar simplemente datos, ¿sí? Voy a ingresar datos, como que estoy creando una tabla dinámica común y corriente, lo que ustedes ya saben hacer, ¿ya? Entonces, voy a, voy a, voy a crear datos simplemente para verificar lo, información, ¿correcto? Ya, miren, estoy creando unas tablas dinámicas, ¿no? No, no estoy haciendo nada más, ¿ya? ¿Qué más? Control-V, entonces voy a poner el código del producto, y quito vendedor, ¿ya? Código del producto lo voy a poner por acá, ¿ya? Listo, miren, tenemos tres tablas dinámicas de este momento. A ver, me dice Julio, error, jaja, estaba enviando un link que tenía, Ah, ya, no, tranquilo, Julio, no, no, igual esas clases es en hackeo ético, no, todavía no los doy. Paula, ya, mi querida Paula, lo que hice es, estoy en mis datos, ¿sí? Lo que hice es, me fui al menú insertar, y clic en tabla dinámica, ¿ya? Cuando doy clic en tabla dinámica, lo que estoy haciendo, acuérdense, es jugar con mis datos, jugar, nada más. ¿Qué quiero decir con jugar con mis datos? Yo soy la persona que va a entregar un reporte, entonces, yo soy, yo tengo que conceptualizarme, ¿qué es lo que quiero informar? Ya, entonces, yo solo juego con mis datos. En realidad, lo que hago es, en este caso, para la primera tabla dinámica, miren, por favor, en pantalla, lo que hice es, detalle de vendedor y detalle de ingreso total, que lo puede hacer usted también. Segundo, segunda tabla dinámica, miren, ¿qué estoy poniéndolo aquí? Quiero ponerlo el detalle del vendedor, el año y adicional el ingreso total, ¿ya? Y la tercera tabla dinámica es el código del producto y los ingresos. No hice más nada. También podemos crear otra que diga ciudad, miren, selecciono, control C, enter, ¿y qué hago aquí? Quito código de producto y doy clic en ciudad, miren, ya tengo otra, otra tabla dinámica. ¿Se acuerdan ustedes que para yo crear un, un, un total yo tenía que crear una forma, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hacer un review rapidito para que ustedes vean, de pronto, lo más fácil en PowerView o lo, o lo, o lo, como ustedes lo caractericen, ¿no? Como ustedes lo consideren. Recordemos, primero, a ver, primero número uno, si me están entendiendo, número dos, repito, si no repito todo, tranquilos. A ver, número uno, ¿están claros lo que estoy diciendo? Número dos, repito, porque estoy simplemente creando tablas dinámicas. Ya, Melanie no me entiende, listo, voy a repetir, no importa, a ver, a ver chicos, no hay problema. Yo voy a repetir para que todos, por favor, estemos hablando el mismo idioma, ¿ya? A ver, es más, voy a eliminar esta hoja, perdón, eliminar hoja, ¿ya? A ver, me pasan el archivo nuevamente, por favor, a ver, déjame ver dónde estaba. Control C, Control V, a ver, ya está. A ver, por favor, pongamos un ratito de atención aquí, pongamos un ratito de atención. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero, lo que hice fue crear con los datos que ustedes descargaron, crear una tabla. Que eso siempre lo tienen que hacer. Es más, por favor, les recomiendo, bueno, ahorita no. Eso les voy a hacer, ver un error para que ustedes siempre lo tengan a consideración. A ver, segundo, una vez que yo creé la tabla, acuérdense lo que podemos hacer aquí. Primero podemos ordenar de mayor a menor. Podemos poner, miren, ya tengo bastante, la data ya no es pequeña, ¿sí? ¿Qué es lo que podíamos poner? Formato condicional, eso es en inicio. Formato condicional, practique. Simplemente estamos practicando tablas dinámicas, ¿sí? Estamos practicando. ¿Ya? ¿Qué más hacíamos? Voy a crear una tabla dinámica de esto. Entonces, doy un clic en cualquier lado de mi tabla. Y voy a dar clic en insertar. Y doy clic en tabla dinámica. Es lo único que hice. Aquí lo que yo les decía a ustedes. A ver, si yo voy a entregar un reporte gerencial, voy a entregar un reporte de talento humano, voy a entregar un reporte de activos fijos, qué sé yo, de temas COVID, etc. Yo, como estoy ahí en el área, yo sé qué es lo que tengo que presentar. Entonces, yo soy el que hace el análisis de datos. Entonces, en este caso, como es ventas, le voy a decir, a ver, ¿qué me gustaría saber? Por ciudad, ¿cuánto se vendió? Ejemplo. Entonces, ¿qué hago aquí? En mi tabla dinámica, en la derecha, en la parte de campo de tabla, le doy un clic en ciudad. E ingreso total. Miren, ya tengo un dato. Ah, miren, aquí ya tengo una tabla dinámica. ¿Se acuerdan cómo ordenaba? Listo. Clic derecho. Ordenar de mayor a menor. Ya tengo ordenada mi tabla dinámica. Entonces, ¿qué hago aquí? Clic derecho. Formato de número. Y le doy formato de contabilidad. Ya está. Ah, sí, mi estimado Elvis, le sale un archivo sencillo. Lo que estamos haciendo ya es ejercicio. Luego te quedas, por favor, para indicarte mejor. Ya. Entonces, miren. Entonces, yo veo que Quito. Ah, miren, aquí Quito ha vendido más que Guayaquil y Guayaquil más que Cuenca. Perfecto. Tengo mi primera tabla dinámica. ¿Qué puedo hacer? Otra vez, copio. Control-C. Más abajito. Enter. Y aquí cambio los datos. ¿Qué quiero ahora? ¿Qué quisiera reflejar? Ahora quisiera saber qué vendedor y cuántos ingresos hay. Entonces, miren. Quito ciudad. Y doy clic en vendedor. Ah, miren. Ya tenemos nuevamente. Y ordenado de mayor a menor. Miren. Ya Alba Mercado ha vendido más que Alejandro Maravi. Entonces, ya tenemos segunda tabla dinámica. Hagamos otra tabla dinámica. Selecciono. Control-C. Más abajo lo pego. Enter. Y ahora quiero saber el año. ¿En qué años más se vendió? Evidentemente. Doy un clic. Le quito vendedor. Y doy clic en año. Miren. Estamos repasando. Pero miren qué pasó. Años se me quedó en valores. Claro. ¿Por qué? Porque me dice que está protegido y que no tengo el Excel 365. Mi querida Daniela. A ver. Mis estimados participantes. Si pudieron abrir el archivo sin problema. Porfa. Número uno. Por favor. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo probé esto también en otras versiones. Estos ejercicios que yo estoy haciendo en realidad yo ya los he hecho n veces, ¿no? N veces. Entonces, simplemente lo que cambio son las versiones, pero del Office. Déjame ver si lo cambio de nombre y te lo paso por aquí. Dame un segundo. Espérame un segundo. A ver. Yo lo tengo aquí. Control C. Control V. Eso. Vamos acá. Maximicemos esto. Dejar de compartir. Permítame. A ver. Voy a pasarle nuevamente. Yo no he tenido inconvenientes. No sé qué. Por qué lo pasa. Pero bueno. Vamos a ver. Aquí está. Les volví a enviar. Por favor. Les envié por chat de Zoom nuevamente el archivo. Se llama View 11 raya copia. Sí. Revise si lo puede abrir, por favor. No tengo ningún inconveniente. Igual a mí me sale configuración de usuario. Ya lo revisamos. De hecho. Ya lo revisamos. Como les dije, este taller es un poquito chévere. Entonces, terminemos. Y si es necesario repetir al final, lo vuelvo a repetir de manera un poquito más rápida. ¿Ya? Avancemos. Porque más tardecito tengo un taller más y tengo que estar listo. A ver. Una vez hecho esto, miren lo que les había comentado hace unos minutos. El tema es que he hecho, Daniela. Ya te funcionó. Genial. Genial. Entonces, miren. Voy a dibujarles un ratito por acá. Quiero que vean este tema. Miren. Yo creé la tabla dinámica y se me crea. Cuando puse años se me crea así. ¿Por qué? Porque Excel mira que en esas celdas o en esa columna existen números y me pone en valores. Miren, me pone en valores. Lo que hace usted es dar un clic y moverle acá. Denle un clic y muévale. Nada más. Miren. Doy un clic y le muevo. Ya está. ¿Sí? Es lo único que tiene que hacer en realidad. No tiene que hacer más allá de lo extraordinario. Simplemente repito. Excel verifica que ahí existe simplemente números y lo que hace es ponerle en la columna de valores. ¿De hecho? Entonces lo único que tiene que hacer usted es moverle. Nada más. ¿Ya? Mire, ya tengo tres tablas dinámicas. ¿De hecho? Pero, entonces, si ustedes recuerdan que también hacíamos, era dar un clic a mi tabla dinámica, darle un clic en insertar y poner un gráfico, un gráfico recomendado, uno que a ustedes les guste. Y ya tenemos un detalle. Mire, ya tenemos un detalle. ¿Ya? Otra vez, escogíamos una tabla dinámica y poníamos en insertar y poníamos otro tipo de gráficos. De pronto así. Mire, ya tenemos otra tabla dinámica, otra gráfica. E incluso segmento de datos. ¿Correcto? Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a cambiar el día de hoy? El momento que yo quiero hacer, por ejemplo, quiero hacer un análisis de las ventas por años de estos señores. Entonces, ¿qué va a pasar? Que quisiera hacerlo de otra manera. ¿Qué quiero decir con esto? Quisiera que se me refleje de una manera para hacer un análisis. Entonces, ahí yo podía trabajar con gráficos de dispersión. Entonces, le doy clic en insertar. Me voy acá. Me voy a gráficos recomendados, perdón. Y aquí dice dispersión. Quisiera saber los movimientos que tuvo durante el año. Pero me dice que no se puede con este tipo de archivos. Me sale error. No hay cómo. ¿Ya? No hay cómo. Primero, aquí ya no... Imposible realizar esa gráfica. Segundo, ¿recuerdan cuando nosotros poníamos los totales? A ver, vamos a hacer un refresh. Ojo, voy a hacer un refresh. Voy a poner igual. El valor de aquí. A este yo le daba formato de número. Ponía el signo numeral. O dólar, perdón. Y lo que hacía es insertar. Voy a insertar una forma. Ya, miren. Y dentro de esta forma voy a poner el valor. Doy un clic aquí. Pongo igual. Y doy clic en el total. Enter. Miren, ya tenemos aquí este valor. ¿Sí? Que yo lo puedo acomodar bien bonito. Y subirle del tamaño del enter. ¿Ya? Y esto yo lo puedo mover a cualquier lado. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de esto? ¿No es cierto? Pero ahora quiero hacer algo diferente, como les dije. Aquí actúa PowerView. Entonces, vamos. A las personas que nos activamos, o se les activó PowerView, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Entonces, miren. Doy clic en insertar. Yomaira Cruz, lo único que estoy haciendo es haciendo un refresh de tablas dinámicas. Si no, todavía no estoy en PowerView. Este momento voy a entrar a PowerView. Me voy a insertar. Y doy clic en PowerView. Miren. Se está abriendo. Si le salió error, por favor. Es porque no está bien instalado su Office. O los complementos que usted instaló al inicio del taller no fueron bien cargados. ¿Ya? Ya les ayudo. Por favor, si es que estamos aquí todos, por favor marque el número 5. Número 5 si estamos aquí. Bien. Bien. 1, 2, 3, 4. Perfecto. ¿Qué más? 5. Excelente. 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 Miren, realmente cuando tenemos algún problemita, es como que nos causa un poquito de malestar. Tranquilos. Yo les ayudo. Yo les voy a ayudar. ¿Echo? Vamos con convicción y optimismo el día de hoy. Es sábado. Por favor, animémonos. ¿Echo? Así que vamos con ánimo. Tranquilos. Ya les ayudo al finalizar el taller. Avancemos simplemente un ratito más. ¿Echo? Disculpa. A mí no me sale el valor en el cuadro. O sea, ya tengo aquí el cuadro, ya tengo el igual, pero... A ver, a ver, mi querida Paula. A ver, repito esta parte. A ver, repito, Paula, esta parte. Ajá. Ya. Primero lo que vamos a hacer es... Vamos... A ver, recuerden que estos valores que están en las tablas dinámicas no puedo modificar. Miren, aplasto el teclado y no me permite hacer cambios porque es una data de reporte. Ya es una data de reporte. De hecho, la data de reporte ya no lo puedo editar. Solo puedo editar en la matriz. Y esta es la matriz donde dice datos. Esta es la matriz. Aquí sí puedo cambiar. Pero como ya estoy haciendo mi reporte, aquí ya no puedo alterar información. Hecho. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, acuérdense en lo que les había comentado. Copiemos ese total en otro lado. Entonces, ¿qué hago? Igual. Y doy clic en total. Miren. Ya se copió en otro lado. Segundo, ¿qué hago? Me voy a insertar y voy a ingresar una forma que a usted más le agrade. Cualquier tipo de forma. Sí. Cualquier tipo de forma. ¿Cómo lo hice? Repito. Me voy al menú insertar. Y aquí donde dice formas, ingreso cualquiera que a usted le agrade. Miren. Cualquiera. Una vez que está hecho eso, doy clic. Miren. Doy clic que esté seleccionado. Estoy seleccionado. Y me voy a la barra de fórmulas. Miren. Acá arriba está la barra de fórmulas. Doy clic. Igual. Y selecciono el valor que copié anteriormente. Enter. Y miren. Ahí se copia automáticamente. Sí. Ahí se copia automáticamente. Por ejemplo, esto realmente era un poco complicado realizarlo. Con las versiones anteriores. Realmente era. Hablemos de imposible no. Pero un poco complicado sí. Entonces. Cada vez que van actualizándose las versiones. Nos permite hacer cosas mucho más geniales. ¿Ya? Entonces miren. Yo con esto yo podía hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando yo insertaba. Vamos a insertar un segmento de datos. Perdón. Me olvidé de hacer. Selecciono. Insertar. Un segmento de datos que quiero ponerle. La ciudad. El. El año. Y el vendedor. Miren. Cuando yo selecciono los segmentos de datos. Yo puedo dar un clic. Y automáticamente debería cambiarse. Pero ¿por qué no funciona? Porque no cambio. No hago las conexiones. Entonces para hacer las conexiones. Recuerden. Conexión de informes. Y aceptamos. ¿Qué hice? A ver. Para las personas que estamos un poquito fuera de foco. Lo que hice. Seleccionar mi segmento. Mi tabla dinámica. Clic en insertar. Y clic en segmento de datos. Repito. Lo que hice. Lo que hice es. Posesionarme en cualquier parte de mi tabla dinámica. Me voy al menú insertar. Y lo que hice es agregar un segmento de datos. Nada más. ¿Ya? Una vez hecho eso. Lo que hace es. Ya mi querida Gladys. Dame un segundo. Lo que hice es. Agregar estos tres. Estas tres opciones. Que es. Año. Vendedor. Y ciudad. Y luego conectar con las tablas dinámicas. ¿Cómo conecto? Clic derecho. Conexión de informes. Y conectar. Recuerden. Estoy haciendo un refresh. De lo que ya sabemos. ¿Ya? Estoy haciendo un refresh. ¿Para qué? Para que vean una variación. Sí. Sumamente sencilla. A ver mi querida Gladys. Por favor. Lo que tienes que hacer. No sé qué opciones te dio. Dale clic en aceptar de pronto. Porque cuando te sale ese mensaje. Es porque no instalaste los primeros paquetes que di al inicio. ¿Ya? Entonces miren. Ahora voy a cambiar. Miren. Al momento que yo cambio datos. Los valores de esas formas también cambian. Miren. Automáticamente. ¿Sí? También cambian. Sufren alteraciones. Pero para hacer eso. También tengo otro método de hacerlo. Aquí viene Power View. Listo. Vamos a insertar. Y vamos a Power View. ¿Sí? Y aquí miren. Automáticamente me va a aparecer así. Y a la parte derecha. A ustedes les va a aparecer algo que dice tabla. ¿Por qué dice tabla? Porque nosotros no cambiamos de nombre. Acuérdese. Siempre acuérdese de cambiar nombres. Por favor. ¿Cómo cambio eso de tabla? Para que aparezca la información que yo realmente quiero trabajar. ¿Qué tal si usted está trabajando con sus datos financieros? Sus datos de talento humano. Sus datos de activos fijos. Lo que. El rol que usted desempeñe. De compras públicas. Lo que sea. Y si no les aparece. Les va a aparecer tabla 1. Tabla 2. Tabla 3. Tabla 4. N tablas. Y usted no sabe con cuál tiene que trabajar. ¿Qué tengo que hacer? Seleccione por favor datos. Miren. Aquí estamos. En su tabla principal. Dele clic en diseño. Sí. No puedo ver. Perdón. Dele clic en diseño. Ya. Maximizo. Miren si vieron. Y aquí dice tabla. Miren. Voy a dibujarles. ¿Qué es lo que hice primero? Primero seleccioné. Miren por favor en pantalla. Primero. Miren en pantalla. Primero seleccioné la pestaña datos. Luego me posesioné en cualquier parte de mi tabla. En cualquier lado. Solo di un clic. Luego de ello. Ay. Me posicioné el mouse. Ya. Luego de ello. ¿Qué hice? Me fui a la pestaña diseño. Miren acá donde estoy. Me fui a la pestaña diseño. Y luego aquí le cambio de nombre. Miren. Aquí dice tabla 1. Ya. Ahí dice tabla 1. Repito. Me voy por favor a la pestaña datos. Donde estamos trabajando. Luego. Me voy donde dice diseño. Al menú diseño. Y luego en tabla. Ya. Vamos a hacer. Datos. Me posesiona en cualquier parte de mi tabla. Me voy a diseño. Y aquí en tabla 1 le voy a poner. HRD. Voy a poner mis iniciales. Usted ponga el nombre que desee. Una vez hago clic en Power View. Me sale instalar. Correcto mi querido Julio. Eso es al inicio. Tenía que haber instalado los complementos de Server. Server Like. Ya. Entonces una vez hecho eso. Miren. HRD. Ahora. Ahora sí. Otra vez. Me voy a insertar. Y voy a poner Power View. Y miren. Ya no me sale tablas 1. Ni tablas 2. Ni nada por el estilo. Esperemos que se refresque. Y ya me aparece. Miren. El nombre de la tabla. HRD. En su caso. El nombre que usted le puso. Y miren lo que me aparece. Automáticamente me crea una tabla. De manera automática. Lo que es Power View. ¿Por qué le dije que esto se parecía a Power View? Miren. Voy a hacer el. Solo para que ustedes lo vean. Porfa. Miren. Miren el comportamiento de esto. Miren. Aquí está ese. Este. Este. Este embudo que es de filtro. Y el de maximizar. Miren. El de maximizar. Vean. Que maximiza. ¿Sí? Voy a abrirles un ratito. Power View. Por favor. Me confirman. Si estamos viendo en pantalla. Power View. Con número 1. Por favor. Power View. Número 1. Si estamos viendo. Otro tipo de pantalla. Eso. Miren. Por ejemplo. Aquí ya cargué datos. Miren. Voy a crear una tabla. Solo. Solo quiero que vean. Ya. Ciudad y vendedor. Miren el comportamiento de esta tabla. Tiene lo mismo. Miren. Tiene el embudito. Y tiene el maximizador. Miren. Es lo mismo. ¿Sí ven? Es lo mismo. Si yo regreso. Minimizo. Por favor. Si yo regreso. Miren. Tiene el embudito. Y tiene el maximizador. Lo mismo de Power View. En Power View. ¿Echo? Entonces continuemos. Este momento. No deseo tener nada de estos datos. Porque voy a crear mi propio segmento de datos. Perdón. Mi propia matriz. Para ello. ¿Qué quiero? Miren qué fácil se hace algo que les voy a indicar. Yo quiero por favor primero ciudad y valores. ¿Correcto? Entonces doy un clic en la parte blanca de acá. Selecciono mi data. Y pongo ciudad y valores. Miren. Ya tengo mi primera tabla dinámica. ¿De hecho? ¿Cómo arreglo de mayor a menor? Lo mismo. Miren. Voy a dar un clic aquí. Aquí. Aquí me aparece una flechita. Y lo ordené. A ver. Repito esta parte. ¿Cómo ordeno de mayor a menor? Seleccioné mi tabla. Y miren. Solo di un clic por aquí. Y aquí me aparece una flechita. Si ven. Solo den clic ahí. Y se ordena de mayor a menor. Ya está. Miren. Ya está la primera. Pero esto quiero hacerle una etiqueta diferente. Aquí viene lo bacán. ¿Por qué? Porque ya no quiero. Quiero detallarle de otra manera mi reporte. Que en las anteriores ya no lo puedo hacer. ¿Qué hago? Ojo. Por favor. Observe. Y luego le enseño. Doy un clic a mi tabla. Si. Doy un clic. Estoy seleccionada mi tabla. ¿No es cierto? Me voy acá. Solo tenemos aquí chance de trabajar con. Power View y diseñar. A ver. Les voy a indicar esto. A ver. Aquí solo vamos a poder trabajar con estas dos pestañas. Ojo. Solo estas dos pestañas. El resto ya no. ¿Si? Entonces miren. Estoy aquí. ¿Si? Y está aquí donde dice tabla. Doy un clic. Y le voy a poner tarjeta. Miren. Voy a poner tarjeta. Doy un clic. Y miren el comportamiento de mi data este momento. Vea. Miren el comportamiento de mi data. Ya tengo una información. Ya tengo hecho unas tarjetitas. Que. Que para yo copiar valores. ¿Qué tenía que hacer en el anterior? Primero copiar un dato. Y luego hacerlo diferente. ¿Verdad? Miren. Ahora ya lo tengo más rápido. Mi querido. Mi querida Briagna. Ya te ayudo. ¿Si? Dame un segundito. Entonces miren. ¿Qué más puedo hacer aquí? Algo sencillo. Miren. Yo puedo coger. Lo que ya no me permite. Listo. Permítame un segundo. Porfa. Algo me estorba de arriba. Y no lo puedo hacer. Ya. Espero que si lo puedan ver bien. ¿Verdad? Ya. Entonces. ¿Qué más puedo hacer aquí? ¿Se acuerdan que les dije que ustedes pueden. Agregar cualquier cosa. Voy a agregar de pronto. Una imagen. Si. Miren. Ya tengo una imagen agregada aquí. Entonces. Ustedes. Pueden realizar cualquier cosa. Esto lo pueden poner como fondo. Incluso. Ya. Vamos a quitarlo. Porque no. No es el motivo. Este momento. ¿Qué más puedo hacer aquí? Voy a hacer. El gráfico de dispersión. Que les había comentado. A ustedes. ¿Cómo hago eso? Yo recuerdo que teníamos que seleccionar. Primero. El vendedor. Y los valores. Evidentemente. Pero miren aquí. El comportamiento de esta. De esta. De esta tabla. Esto solo es una tabla. Miren. El momento que yo creo esto. Sí. Con estos dos datos. Ya les repito. No se preocupen. Miren. No puedo. No tengo chance de hacer más nada. Aquí hay un cambio que tenemos que hacer. ¿Cuál es el cambio que tenemos que hacer? Primero. Selecciono mi tabla. Me voy otra vez acá. A la parte derecha. A la parte izquierda. Perdón. Donde dice tabla. Y seleccionamos matriz. Ya. Seleccionamos matriz. El comportamiento cambia. Miren ahora. El cambio que me hizo este momento. Voy a dibujarles. Ah. Perdón. Miren el comportamiento. Ahora ya me permite poner título. Valores por aquí. Valores por acá. Etcétera. ¿Sí? Me creo prácticamente una tabla. Como quien dice. Una tabla dinámica. ¿Qué podemos hacer aquí? Lo que podemos hacer nuevamente. Poner los títulos. Los valores. Y demás. Pero recuerden que les dije que yo quiero hacer una. 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 Una gráfica de dispersión. ¿Por qué? Porque quiero saber. ¿Cómo ha ido evolucionando las ventas de este vendedor? Recuerden. No solo son ventas. ¿No? Quiero decir de pronto. ¿Cómo se ha ejecutado la planificación? En el. En el. El plurianual. Pasado. Que se yo. O los años pasados. Lo que sea. Todo. Cualquier idea que usted tenga. Correlacionado a años. Usted lo puede ejecutar aquí. ¿Cómo lo hago? Doy un clic. Y me voy a. A donde dice gráficos. Y pongo dispersión. Miren. Ya le repito. No se preocupe. Quiero que primero lo vean. Y le repito. Miren. El momento que hago eso. Miren. El nuevo cambio que tengo este momento. Miren el nuevo cambio. Igual miren la barra. El otro cambio que afectó. Después de haberle creado. Miren. Ahora tengo más opciones. Vean. Tengo más opciones. Más opciones. Más opciones. Más opciones. Más opciones. ¿Qué puedo hacer aquí? Nuevamente en valor. Le puedo agregar el tema de. Valores. Aquí está. Miren. Miren la gráfica. Cómo va cambiando. ¿Y qué también puedo hacer aquí? El año. Le puedo arrastrar. Donde dice play axis. ¿Sí? Y el tipo. Lo voy a poner. Vendedor. Lo voy a poner por acá. Vean. Ya les explico. Por favor. Miren el cambio. Chévere aquí. Voy a maximizar. Miren esa gráfica que tengo este momento de dispersión. Perdón. Quiero ver cómo ha evolucionado el año 2017 al año 2019. Observe por favor. Miren. Voy a poner play. Vean. Vean esa animación que me hace Excel. Repito. Miren. Play. Play. Miren la evolución de cada uno de nuestros vendedores. Quiero saber la evolución de uno. Miren. Seleccione. Seleccione. Y denle play. Mire cómo va evolucionando. Mire. Tuvo un crecimiento. Luego se bajó. Pero luego subió. Si ven el desempeño de cada uno. Doy un clic acá. Y le voy a poner nuevamente. Alba Mercado. Play. Quiero ver exclusivamente. Mira. Hemos subido. Subió abruptamente. Y se mantuvo. Perfecto. Usted está haciendo un análisis. Ya más dinámico. Por favor. Número 7. Si le gustó. Número 2. Repito. Número 7. Si le gustó. Número 2. Repito. Excelente. Excelente. Si le gustó. O no le gustó. Excelente. Repito por favor. A ver. Desde cero. Voy a repetir todo. Cuando yo creo tablas dinámicas. Si. Cuando yo creo tablas dinámicas. Aquí yo no puedo hacer animación. Ya. Si vieron ese comportamiento. Chévere. Si. Porque ahí. Que quiero hacer ahí. Quiero hacer un análisis. Quiero. Quiero demostrar que Alba Mercado. Por algo tiene las mejores ventas. Cómo ha evolucionado. Desde el año 2017 al 2019. Su gestión. Correcto. Entonces para determinar eso. Qué hago. O sea. Aquí yo ya puedo dar un detalle. Pero quiero sorprender. En la junta directiva. En las reuniones. Lo que sea. Quiero demostrar algo más. Más dinámico. Y para eso le estoy enseñando. Qué hago. Miren aquí los valores. Me sale. Me toca hacer uno por Quito. Otro por Guayaquil. Y otro por Cuenca. Sí o no. Tengo que hacer tarjetitas. Para ello entra Power View. Repito. Voy a insertar. Doy clic en Power View. Y aquí. Qué es lo que podemos hacer. Miren. Ya estamos aquí. Juegue con los datos. Juegue. Qué hacemos. Seleccionamos. En este caso. Ciudad. Y valores. Ingreso total. Miren. Ya tengo aquí un dato. Ya tengo una data. Qué hago aquí. Selecciono. Ordeno de mayor a menor. Voy a tabla. Y le pongo tarjeta. Miren. Ya tengo otra data. A esto puedo modificar de diferente manera. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Selecciono. Me voy a diseñar. Miren. Y aquí dice estilo de tarjeta. Estilo de tarjeta. Ponemos una llamada para ver cómo está. Miren. Miren cómo les aparece. Quiero de diferente manera. También lo puedo hacer. Control Z. ¿No? Rehago las acciones. ¿Qué puedo hacer? Aquí dice miren mosaico. Ya le voy a dibujar. Estamos jugando con los datos. ¿Ya? Recuerde lo que le dije. Lo que hice es. Primero seleccionar. Sí. Seleccionar. Luego me fui al menú. ¿Cómo se llama este menú? Diseñar. Perdón. Por acá dice menú. Diseñar. Y aquí tenemos. Miren. Estilo de la tarjeta. Por favor. Dele clic. No pasa nada. No se le va a dañar los datos. ¿Cómo puedo regresar? Con Control Z. ¿Ya? ¿Qué más hacemos? También podemos dar un clic aquí. Y mosaico. ¿Ya? Practiquemos. Doy un clic. Estilo de tarjeta. Y le pongo llamada. Mira. Ya tengo de diferente manera. Control Z. Y si no me sale estilo de tarjeta. Disculpe. Tiene que seleccionar. Si no está seleccionado no le sale. Aquí le doy clic en mosaico. Miren lo que me aparece. Miren en mosaico lo que me aparece. Esto sería más chévere. ¿Por qué? Porque solo selecciono cuenca. Mira ahí está el valor. Selecciono Guayaquil. Ahí está el valor. Selecciono Quito. Ahí está el valor. ¿Ah? Miren. Otra manera de visualización. ¿Sí? Tipo de mosaico. Miren. Seleccione. Tipo de mosaico. Flujo. Miren. Aquí tenemos otro. ¿Qué dice este flujo? Ah, ya. Vamos a ver qué contiene. Miren, pongo. Voy a extenderlo un poquito más. Pongo aquí, mire, Guayaquil. Vea. Cuenca. Bueno, las palabras se pueden abreviar, ¿no? Miren. Esto es la grande. Miren. Otro estilo de presentación. Que usted lo puede coger y lo puede vincular con su reporte anterior. ¿Cómo lo vinculo? Doy un clic aquí. Sí. Doy un clic acá. ¿Qué sé yo? Lo pongo ciudad, lo que sea. Doy un clic. Control chip K. O alt chip K, perdón. O le damos clic en insertar. Y le ponemos hipervínculo. ¿Dónde están los hipervínculos aquí? No me acuerdo. Hipervínculos. Bueno, no recuerdo dónde está. O diseño de página. No me acuerdo. A ver, era. Shival K. No. Control acá. Eso, ya. Con Control al K, ustedes activan el hipervínculo. Miren. Doy un clic aquí. Y le digo lugar de este documento. Quiero que vaya a Power View. Y le pongo aceptar. ¿Ya? Doy un clic. Miren. Doy un clic aquí. Y ya estoy acá. Repito. A ver, a ver. Repito. Estamos en el reporte chévere que ustedes ya hicieron conmigo. Un reporte espectacular. ¿No es cierto? Ustedes ya tienen sus barritas. Sus menús. Sus segmentos de datos. Todo tienen. Todo, todo, todo. Pero yo quiero demostrar un poco mejor lo que se dio las ciudades. ¿Ya? ¿Qué hago? Selecciono. Presiono Control al K. No me acuerdo dónde está en el menú porque yo realmente solo trabajo, en la mayoría trabajo solo con teclas de función. ¿Sí? Con Control al K se activa el hipervínculo. Insertar hipervínculo. Y ponen, miren, lugar de este documento. Aquí ponen lugar de este documento. Le dan en donde está el reporte. En este caso no le cambié de nombre. Se mantiene como Power View 4. Y le doy a aceptar. Miren. Suelto. Doy un clic. Y ya estoy aquí. Ah, miren, ya estoy acá. Miren, ya les voy demostrando. ¿Sí? ¿Qué más puedo poner aquí? Aquí de pronto puedo insertar. No, bueno, aquí insertar ya no valía. ¿Se acuerdan que les dije? Ya. Puedo poner una imagen de fondo. ¿Sí? Miren. Con una transparencia baja para que de pronto esté como marca de agua. Vean. ¿Sí? ¿Cómo hice eso? A ver. Repito, esto es un reporte más chévere. ¿Sí? Como les dije, lo que ustedes ya tienen bien bonito, pueden dar un valor agregado. Un valor agregado. Por eso les estoy enseñando. A ver. ¿Cómo pongo un fondo aquí bien bonito? Doy un clic en la parte blanca. Me voy a Power View, donde dice aquí. Y dice, miren, establecer imagen. Escoja una imagen que usted tenga. Solo pruebe. Estamos probando, ¿ya? Yo le puse Ecuador. Miren. Y aquí le puse una transparencia alta, como para que se vea más bajito. Para que no se vea como muy abultado. Porque si de pronto voy a imprimir, recuerden que eso también va a salir. ¿Ya? Le pongo 90. Ya, ahí creo que está bien. De hecho. Y de pronto aquí, como no se lee bien, le voy a cambiar el tipo de la tarjeta. Entonces, el tipo de la tarjeta le voy a cambiar. Estilo de tarjeta le voy a poner en llamada. Miren, es más, acá le cambié este tema. ¿Sí? Y vean, ya tengo otra, de otra manera. Le pongo en el medio. Y vean. Ustedes van seleccionando. Y vean. ¿Sí? Segundo. Bueno, aquí es solo creatividad, mis estimados. Solo creatividad. Como usted quiera, usted dele la forma que usted desee. Vean. Mire. Usted dele la forma que desee. Solo depende de usted. Es creatividad. Mi querida lady, ya les ayudo. Segundo. Hagamos la, hagamos la de los, de las barritas de esas. Segundo. Cuando yo quiero demostrar un flujo. Cómo ha ido variando en el transcurso de los años o los meses. El tema de la ejecución de un presupuesto. La ejecución de un proyecto. La ejecución de desarrollo de alguna carretera. Lo que sea. Cualquier tema que, que me, que me permita validar cómo inicié y cómo finalicé o cómo estoy en ejecución. Lo que hago es lo siguiente. En este caso, lo que primero hago es seleccionar datos. ¿Cuáles son los datos en mi caso? Vendedor y el ingreso. Esos son mis datos principales. ¿Ya? Segundo. Selecciono. Y a esto le convierto en una matriz. ¿Sí? Selecciono. Me voy a tabla y le hago matriz. Tercero. Tercero. Escojo la gráfica que deseo para la ejecución de la presente. Para ello, escojo la que es gráfico de dispersión. Entonces, selecciono y pongo gráfico. Aquí en otros gráficos, miren. Otros gráficos y le doy clic en dispersión. Automáticamente, miren estos datos como que se cambian. ¿Sí? Y aparecen unas como bolitas por ahí abajo, ¿no? ¿Sí? Hágalo, por favor. Hágalo. En la parte derecha tenemos el panel de las tablas en las que vamos a ingresar datos sencillos. Primero, nuevamente vamos a escoger el año. Miren, voy a escoger el año. Pero el año vamos a arrastrarle donde dice Play Axis. A ver, les voy a dibujar. Voy a seleccionar, por favor. Voy a seleccionar el año. Y le voy a arrastrar acá, donde dice Play Axis. Aquí. Ahí lo voy a poner. Hágalo. Voy a dar un clic en año. Sin soltar. Y le voy a arrastrar. Mire. Le solté. Perdón. Ya, miren. Ya lo solté. ¿Qué más hago? La ciudad también lo puedo de pronto. En valores, perdón. Vuelvo a arrastrar valores y le pongo en Value. ¿Sí? Y en Size y en Tipo le voy a poner el vendedor. Mire. Le debe de quedar algo similar a esto. ¿Sí? Algo similar a esto. ¿Ya? Cuando, cuando no quiero que me aparezca así. Mira, aquí me está contando. ¿Sí? No pasa nada. Si no quiero que me aparezca de pronto así. Usted quite. Mueva datos. No pasa nada. Mueva datos. No, no, no tiene nada que ver el tema. ¿Sí? Miren. Mueva datos. Ponga ciudad. Ponga fecha. Bueno, en ciudad no. Miren, aquí está. Y lo único que tiene que hacer es aquí maximizar. Aquí. Maximice. Y póngale Play acá abajo. Ya le indico. Aquí tiene un icono de Play. Hágalo. ¿Ya? Play. Miren cómo da el efecto. Y miren mi fondo. No interviene en nada. ¿Sí? Número 4, si le gustó, por favor. Número 4, si le gustó. Y, excelente. Número 3, si lo pudo hacer. Número 3, si lo pudo hacer. Excelente, Alexis. Felicidades. Diana, felicidades. Excelente. Sí le gustó, ¿verdad? Siempre aprendemos algo nuevo, ¿no es cierto? ¿Qué pasó, mi estimado Julio? ¿Lo pudo hacer? Paula, ¿lo pudo hacer? No. Ya vamos a ver más luego. Espéreme un ratito. Mi estimado Raúl, podría repetir, por favor, esta partecita de este gráfico de inspección. Lo que pasa es que no me da las opciones en la barra de... Dale, a ver, última vez. Ya, última vez. Voy a borrar. Última vez, chicos. Síganme, por favor. Síganme. Gracias. Síganme. A ver. Tenemos la data en la parte derecha, ¿no es cierto? Tenemos la data en la parte derecha. Vamos a escoger lo primerito que tenemos que escoger. ¿Qué voy a analizar? El vendedor y cuántos ingresos. ¿Sí o no? Escogemos vendedor, ingresos. Hasta ahí todos, ¿no es cierto? Ya. Perfecto. Una vez que está hecho eso, esto es una tabla, común y silberte. Tenemos que transformarla en matriz. ¿Cómo lo transforma matriz? En la parte izquierda, ya les dibujo. En la parte izquierda, nosotros tenemos una opción que se llama tabla. Damos un clic aquí y aquí escogemos matriz. Vamos a hacerlo. A ver. Selecciono mi tabla. ¿Sí? Me voy a tabla y le pongo matriz. Ya tengo matriz. Me dice, pero no hizo nada. No, sí hizo algo. ¿Por qué? Porque en la parte derecha, aquí, usted solo tenía una de estas, digamos. Y ahora ya se le activó todo esto. ¿Ya? ¿Qué más? Una vez que tenemos hecho eso, selecciono. Y ahora sí vamos a ingresar un gráfico. A encima de eso voy a ingresar un gráfico. ¿Qué quiero decir? Que una vez que yo seleccione. Una vez que... ¿Qué pasó? No, algo pasó. ¿Qué pasó? Bueno, ya no. Algo pasó. A ver. Cuando yo seleccione esta tabla, esta matriz. Lo que voy a dar es un clic aquí. Aquí en otros gráficos. Y aquí dice dispersión. Otros gráficos. Y damos clic en dispersión. Damos un clic. Y esa data no es que se pierde. La gráfica le hace un modelo que voy a detallar. Pero para eso tengo que darle más valores. Tengo que darle más sentencia. En la parte derecha, nuevamente. Vamos a ver si ya me funciona esto. ¿Qué pasó? A ver. En la parte derecha, miren aquí. Se me crean más opciones. Miren, se me crearon más opciones. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, año. Tengo que arrastrar aquí donde dice play axis. Ahí tengo que arrastrar. Luego, tengo que arrastrar otra vez vendedor. Tengo que volver a arrastrar en size, el tipo. Y en valor, nuevamente, el ingreso total, tengo que volverlo a arrastrar acá. Son datos que tengo que volverlos a arrastrar. No importa. A ver. Hacemos. Miren, doy un clic en año. Sin soltar. Y arrastro. Miren. Arrastro y suelto aquí en play axis. Solté. Segundo. El vendedor, le puedo poner en sites. Miren. ¿Ya? Sigo viendo mi gráfica. Miren, ya tengo esas bolitas ahí. Y en valor, vuelvo a arrastrar ingreso total. Vean. Ya está. ¿Cómo ejecuto esto? Aquí, miren. Voy a... Aquí ustedes ven esta flechita que está ahí donde dice pop out. Aquí, miren en pantalla, por favor. Pop out. Le maximizo. Y doy play. ¿Vean? ¿Cómo es la variación? En los diferentes años de mis vendedores. Quiero saber de alguien específico. Doy solamente un clic. Y es como que le resalta. Y doy play. Vea. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en mi reporte general, aquí, en mi reporte, yo puedo poner una que diga aquí insertar, formas. Yo puedo poner aquí vendedores, por ejemplo. Agregar texto. Y pongo vendedores. Simplemente para hacer un detalle. O le pongo... Es más. Yo puedo poner insertar imagen para que mi reporte se vea chévere. Le puedo poner un clic aquí. Le digo. Y si me dice, oiga y... Quiero... Ustedes le van a decir, porque ya no le van a preguntar. Adicional, me gustaría ver un... Quiero indicarles el movimiento, cómo han ido creciendo nuestros vendedores. Con una dinámica. ¿Qué hace ahí? Selecciona su gráfica. Control al K. Se va a Power View. ¿Sí? Da un clic. Viene acá. Y le pone play. Mire. Miguel Melardo ha tenido un crecimiento abismal desde su ingreso a la institución. Pero solo hasta el 2018. No tengo ejecución al 2019. Voy a ver el de acá. Miren, vamos a ver de Sunilda Arroyo. Voy a poner play. Mire, Sunilda Arroyo ha ingresado más o menos por el año 2018. Y se mantiene en un crecimiento de tal porcentaje X al 2019. Pero, ¿quién viene arrastrando todo? Vamos a ver el verde. Damos un clic aquí. Vamos a Alba Mercado. ¿Qué nos dicen de Alba Mercado? Ella también ingresó por el 2017. Y evidentemente tenemos un crecimiento en ventas. Pero se ha mantenido. No ha llegado a una... ¿Qué sé yo? A las metas. Entonces, usted define el resultado que quiere presentar. Pero esto... Esto es dinámico. Preguntas, por favor. Les invito a abrir micrófono. Espérenme un segundito. Voy a dejar de compartir. Sí. Micrófonos, por favor. Preguntas. Preguntas. ¿Les gustó? Es algo sencillo. Solo jugamos con datos. Recuerde. Juegue con sus datos. No pasa nada. Lo peor que puede hacer es dañar su información. Pero no creo. Porque la data no se altera. ¿Hecho? No creo. Preguntas, por favor. ¿Puede repetir la última parte? La tercera. A ver, ya voy a repetir. ¿Qué más? Preguntas, por favor. Preguntas. Voy a poner un ratito pausa en la grabación. Estimado Raúl. El resto solo depende de usted. Para Cachativa. Para que usted pueda hacer cosas más geniales. En Tablas Dinámicas 1 usted ya vio todo. Tablas Dinámicas 2 complementó con algo. Power View ya tiene animación. Más fácil, imposible. Preguntas, por favor. Eso sería todo por el día de hoy, mis estimados. Espero que practiquen. No es nada del otro mundo. Ustedes vieron que solo di clic. No usé fórmulas. No usé funciones. No usé nada de eso. Para que ustedes, cada vez que ven una función, como que no les gusta. No lo hice. Lo hice sencillo para que usted lo pueda aprender. Más avanzado ya es con Power Query. Con Power Pivot. Y ahí sí necesitamos realmente tener mucha atención a los ejercicios de realizar. Les voy a indicar una cosa más. Entonces, en Power BI es mucho más fácil. Sí, voy a, para que lo vean. Por fa. Miren, cuando yo tengo la data aquí. Sí. ¿Se acuerdan que yo puedo ingresar otro tipo de matriz? Puedo poner segmento de datos. Sí. Miren, aquí pongo segmento de datos. ¿Y qué le arrastro? Quiero arrastrar por la ciudad. Pongo ciudad. ¿Vean? Aquí es mucho más versátil. Es similar a lo que vimos, pero evidentemente mucho más avanzado. Miren. Me filtra más rápido. Mejor. Con mayor dinamismo. Y yo puedo generar todo tipo de tráfico aquí. Tráfico, gráfico. Es lo que usted quiera. Y aquí tengo las tarjetitas. Miren. Aquí tengo la tarjetita. Y aquí yo lo que le puedo poner es el ingreso total. ¿Vean? La misma tarjetita, pero en Power BI. ¿Qué más puedo hacer? A esto de aquí. Si tengo porcentajes, le puedo poner el velocímetro que algunos sí aprendieron conmigo en tablas dinámicas 2. Algunos no lo pudimos ver. Pero bueno, miren. Aquí tengo el velocímetro. Simplemente dando clics. ¿Vean? Entonces, si esto cambia. Vea cómo cambia mi valor. ¿Sí? El velocímetro le hice con una agujita. ¿Se acuerdan? Bueno, aquí solo di clics. En el otro así nos esforzamos en hacerlo. Eso es todo, mis estimados participantes. Muchas gracias por su atención. Mi estimada Genesis. No sé si te encuentras por aquí. Por favor. Les recuerdo. El día de hoy voy a mandar el formulario para el certificado. Luego del registro fotográfico. Sí, pero voy a proceder a mi querida Genesis. Unas palabras por parte del Ministerio de Trabajo y Socioempleo. Igual agradezco su colaboración, mi querida Genesis. El apoyo que me dan a mí para igual hacerme conocer es muy sustancial. Muchas gracias realmente. Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia. El taller ha sido muy útil. Hemos aprendido muchas cosas, incluyéndome. Agradezco infinitamente, Ingeniero Raúl, a usted por su participación, por su colaboración en estos talleres. Más bien, muchas gracias a usted principalmente por esa alianza estratégica una vez más. Por parte del Ministerio de Trabajo, de nuestro señor ministro Andrés Dich. Y de quienes conformamos Red Socioempleo, les agradecemos infinitamente a cada uno de ustedes por la participación. Les recordamos que todos los meses tenemos cursos totalmente gratuitos. Que puedan revisar nuestras redes sociales. Que puedan estar pendientes también de las redes sociales de lo que es RM PowerTech. En las mismas que se estarán socializando los distintos talleres que se van a realizar de manera gratuita. Conjuntamente. Igual, para lo que es el tema de personas que están en la búsqueda de empleo. Recordarles que a través de la plataforma de Socioempleo. Pueden ustedes registrar su hojita de vida. Y pueden revisar todas las vacantes disponibles a nivel nacional. Recordemos, un tema es muy importante que les manifestemos. Es que como Red Socioempleo somos únicamente intermediarios laborales. El tema de contratación no depende de nosotros. Pero somos un nexo entre la oferta y la demanda laboral. Y estamos gustosos de poderles servir, de poderles colaborarles en cualquiera de nuestros servicios. Es por esto que se buscan estas alianzas estratégicas en el tema de capacitación y formación. Para que ustedes puedan enriquecer su hoja de vida. Puedan enriquecer sus conocimientos principalmente. Y puedan tener un mejor resultado al momento de postular a una vacante. O puedan desempeñar de mejor manera sus actividades diarias en los trabajos que están realizando. Eso nada más, ingeniero Raúl. Doy paso a usted. Muchísimas gracias una vez más por el taller. Gracias, mi querida Génesis. Gracias. Muy amable.